Tírame la toalla, mi hermano, que impresionante Sonido renegado Sonido renegado Sonido renegado Sonido renegado Sonido renegado Que nos acompañe, sí señor, con hoy. Para sonidos de carrera, sonidos de asamblea. Sonidos de la cumbia. Sonidos de rubanera. Todos mis sueños, queridos. Esto es el segundo para las producciones Mario Sissi. Para las cámaras, se graba el tono. Esto es para... Para Novo TV. Para la chica boliviana. Saludos. Hoy en salud vive todos mis corazos y caballeros. Y hicimos amores y venidos hoy. Ahora, si caballeros, a los despedidos, a bailar con salsa bronce, dice. ¡Muchas y caballeros, a los del enemigo! ¡Pum! ¡Pum! y y y y y y y y no 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 me llames más, no me llames más. No me llames más, no me llames más. Que comience la fiesta, que comience la diversión. No me llames más, no me llames más. Ahí está para luego, por tener saludos. Para que compadre, señor Rubanera. Que te acompañes. Que te acompañes. No me llames más, no me llames más. No me llames más, no me llames más. Le llames más, no me llames más. En el mismo, porque con los sonidos llegan a favor, tengo un compromiso. Sonido de cristalito. Adiós. Hasta las piernas se te van a decir, señor. Con el sonido, cha-cha-cha-cha-cha, vamos a ver. Hoy se ve la de sus cuarenta años. Cuarenta años, caro felicidades de parte del sonido reglado y sonido pesadilla. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Algo para Sofino Ríos. Hasta las piernas se te van a decir, señor. No me llames más. No me escribas más. No hay más a joder. Ay, ya, 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 ya. No importa, ya, 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 ya. No me importas. ¡Ahora! Sonido reglado. Sonido reglado. Sonido reglado. Sonido reglado. La testencia y clara. Sonido reglado. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sonido reglado. Sonido reglado. Sonido reglado. No me hables más, no me escribas más, no me hablas a poder, porque ya no soy el mismo tonto. No me hables más, no me escribas más, no me hablas a poder, porque ya vi en mi puerta, y el culo me voy a hacer más. Sonido de recadón, No me hables más y no me escribas más, no me hablas a poder, porque ya no me hablas a poder, porque ya no soy el mismo tonto. no 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 no